¡Madre chitazo! ¡Ellamos de Monfirio Aymar! ¡Calla! ¡Mil meses caiga! ¡Y en tuyo todo ha terminado! ¡Calla amigos! ¡Sí como duele el corazón! ¡Y con todo el cariño! ¡Valuzades! ¡Calla amigos! ¡Hector Guilla! ¡Calla! ¡Calla cuando sepas decidir! ¡Por favor de mi alma no es nada! ¡Ya no soy tuyo! ¡Calla! 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 ¡Mil meses caiga! ¡Calla! ¡Calla! ¡Vamos a vendernos! ¡Gracias amigos! ¡Que Dios te bendiga! ¡Como estamos amigos del conjunto de llaveritos! ¡Espén, cariño! ¡Por usted, cariño, nos vamos! ¡Acercando al norte! ¡Caerá! ¡Caerá por todo bien y por el fin! ¡Para qué recordar el pasado! ¡Eres mi mejor! ¡Caerá! ¡Caerá por todo bien y por el fin! ¡Para qué recordar el pasado! ¡Caerá por todo bien y por el fin! 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 Si me arrepentí, que el amor no trae a ti ¿Qué pensas, amor? Yo te amaré, amorcito Si me va a quedarme, que un día no te marcharé ¿Qué pensas, amor? Yo te amaré, amorcito Si me va a quedarme, que un día no te marcharé ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adrián Solís! ¡Adrián de Repertorio! ¡El surro de Cabana Sur! ¡Salud! ¡Primero la dama! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adrián de Morfirio! ¡Vamos! ¡Vamos por la VEX! ¡Mirga de etiqueta borrada! ¡Gracias! ¡Dios Gojo! ¡Tanés Benquís! ¡Vamos! ¡Alexito Tico! ¡Voy Wankami! ¡Salud! ¡Salud! ¡Y ese es la magia activa! ¡Así! 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 ¡Báilalo! 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 ¡Báilalo Y eso, muévete Sigue, 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 sigue Y así Peinalo, gózalo, 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 gózalo ¡Gózalo! ¡Feliz aniversario Martínio Alvaro!